Bienvenidos a otro video tutorial del canal informática ITLA, bueno ya para ir terminando esta parte de video tutoriales acerca de la instalación y uso del software que he utilizado en estos últimos bien vamos a trabajar ahora como es que vamos a utilizar el programa DFD que algunos me han preguntado como es la instalación y demás bueno empiezo por ahí precisamente el programa DFD no es necesario instalarlo voy a ir aquí un momento a este video tutorial que hicimos DFD de la ecuación cuadrática y para que miremos que acá está el link de descarga del DFD cuando le demos clic él nos va a llevar directamente a nuestra página de Mega y desde allí vamos a poder hacer la descarga les recomiendo tener en cuenta no descargar a través de Megasync porque no es necesario pero si descargar a través de su navegador como esto no pesa nada en cualquier momento queda descargado ahí está ya descargó ok aquí está yo le puedo decir guardar archivo o abrir con bueno esto la verdad no lo recomiendo es mejor que lo guardemos una vez que lo hayan guardado yo voy a irme aquí donde ya lo tengo descargado que es este de acá es este si ustedes tienen el programa WinRAR instalado les va a aparecer así de esta manera programa WinRAR ustedes lo pueden encontrar en Google simplemente lo buscan como WinRAR descargas de WinRAR y aquí está es este simplemente ustedes lo instalan en su computador y él ya les va a permitir comprimir y descomprimir archivos de estas de esta categoría si no lo tienen instalado simplemente le dan clic derecho y por aquí les va a aparecer una opción que dice descomprimir todo o algo así una vez que ya está es descomprimido vamos a encontrar aquí esta carpeta dfd y ahí está de hecho ahí va con ejemplos ok varios ejemplos y bueno aquí pues hay más ejemplos obviamente vamos a ejecutar el archivo como tal el dfd recordemos que esto no es una instalación es un es un programa portable ustedes lo pueden tener inclusive en una memoria usb y va a funcionar igual bueno aquí está nuestro dfd ya abierto funcionando voy a hacer aquí un pequeño ejemplo para escribir hola ahí hola listo no hola preguntando no hola ok y si lo ejecutamos vamos a ver que tiene una salida aquí dice hola bueno ahí está ahora lo vamos a guardar archivo guardar como bien aquí vamos primero a definir en dónde y lo vamos a guardar en qué unidad bien en qué carpeta dentro de esa unidad con qué nombre lo vamos a guardar en este caso lo llamar 3 3 3 3 3 y luego aceptar listo ahí quedó guardado ok cerrémoslo qué pasa si yo le doy doble clic a este o cualquier otro archivo extensión punto dfd pues él me va a decir que no tiene ni idea cómo abrir este programa y abrir este archivo listo no tiene ni idea entonces pues que no listo no 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 así no pero lo que sí puedo hacer es abrirlo desde el programa entonces le digo aquí archivo abrir y le digo que es este el último que trabaje y ahí está el archivo ok esta es la manera de abrir y cerrar programas en dfd como les digo pues no hay que hacer una instalación del programa el programa es portable va a funcionar inclusive de una memoria usb entonces ahí está el link está en cualquiera de los video tutoriales que les he subido sobre dfd el de la cuadrática el de la recta el de volúmenes el de pitágoras y el de áreas ok recordemos que este de acá de ecuación de la recta y áreas y volúmenes no son en dfd son en visual basic esos no se van a trabajar aún bien así las cosas entonces hasta aquí este vídeo tutorial ya ustedes vieron cómo utilizar el dfd programa para hacer flujogramas de algoritmos en windows muy bien entonces hasta acá este vídeo tutorial espero que les haya sido de ayuda que les haya despejado algunas dudas no olviden dar like suscribirse a este canal y compartir hasta una próxima ocasión